Sara está a punto de cumplir 21 años y va a tomar un vuelo por primera vez. No le ha dicho a su familia para qué quiere los 5.000 reales que pidió prestados. Su destino es Buenos Aires. Allí puede hacer con garantías algo que en Brasil está prohibido, abortar. Tener a un niño que no quiero tener, sin las condiciones adecuadas para tenerlo, y siendo obligada a ello, sería una tortura para mí. Así que cuando encontré este método legal y seguro, fue un gran alivio. Sara es una de las muchas mujeres brasileñas que busca evitar los riesgos para la salud y los problemas legales que conlleva un aborto clandestino en Brasil saliendo al extranjero. Y Argentina se ha convertido desde la legalización del aborto el pasado 30 de diciembre en el lugar más seguro para hacerlo. Están todos los países mirando para acá y sabemos que la ola verde va a inundar también estos países porque ya lo vimos en el 2018 y hubo avances tanto en Chile como también en México y va a haber seguido habiendo avances porque estamos todas organizadas para que efectivamente logremos esta ley en todo el mundo. En Latinoamérica, el aborto legal está garantizado sin restricciones solo en Cuba, Uruguay, Puerto Rico y algunos territorios de México. Mientras Jair Bolsonaro siga en la presidencia, nada indica que Brasil pueda avanzar hacia la despenalización. Pero en la mayoría de los países de la región, la presión de los colectivos de mujeres por el derecho al aborto aumenta. Con los cambios en la legislación en América Latina, las mujeres ya no tienen que ir a Estados Unidos. No necesitan una visa para abortar. Así que las mujeres de clase media y de clase trabajadora, conectadas a grupos feministas, empiezan a tener acceso a lo que viene siendo la historia de las mujeres ricas desde hace mucho tiempo. Datos oficiales de 2018 estimaban que en Brasil se practican un millón de abortos ilegales al año con procedimientos inseguros que causan centenares de muertes. La tendencia al aborto también es mayor entre las mujeres con menos recursos económicos. Aunque Argentina sea uno de los países más accesibles, no todas las mujeres pueden costeárselo. Yo estaba desesperada porque no había solución para mí en Brasil. Sara espera que su viaje a Buenos Aires ponga fin a una angustia que comparten muchas mujeres del continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!